Mucha gente decía, no, pues la doctora no ha de saber hacer nada, porque pues no, no hace nada más que niños, ¿no? Y me costó. Sí, literal, o sea, yo creo que decir, no, pues esta mujer sí habrá estudiado porque me dice que ella no pone una dentadura y tampoco pone un implante. Entonces, pues, ¿por cómo? O se estudió o no estudió. Y eso fue picar piedra. O sea, que realmente te enfrentaste con lo que muchos nos enfrentamos, de que la gente no tiene conciencia de la especialización en el área odontológica, porque tampoco tiene mucho tiempo esto que me estás platicando, y que te abriste un camino hacia tu área realmente. Y eso es algo muy interesante porque, sí, a mí me siguen buscando pacientes para que les ponga amalgamas. Imagínate, yo soy periodoncista, y bueno, es un tema, ¿no? Pero aquí saludamos a todas las personas que están en Facebook porque se desconectó la transmisión. Doctora Elizabeth López Buitrón, en la sección Tu Consultorio para PeriMX Live y también para PeriMX y nuestro podcast. Y platicamos con la doctora Elizabeth, que es odontopediatra, y bueno, pues qué labor, y en qué momento, ¿sí? Y en qué momento tu decisión fue, pues, irte hacia Hidalgo a poner un consultorio de, pues, este, odontopediatría. Eso es algo también bien interesante. Ok. Yo lo vi realmente por la necesidad. O sea, ahorita ya empiezan a haber más odontopediatras. Y hace cinco años había una colega odontopediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Había algunas odontopediatras que venían de Querétaro algunos días, pero no había esta área especial con las instalaciones dedicadas a los niños. Entonces, para mí, pues, eso fue lo que yo dije. Ok, aquí hay un área de oportunidad, pero también hay una necesidad de los pequeños, que la gran mayoría, pues, a veces tenían que viajar a Pachuca, a veces tenían que viajar a Ciudad de México, al Estado de México, para recibir un anuncio de odontopediatría. Ah, ya. Entonces, tuviste un área de oportunidad importantísima, porque dijiste, bueno, porque la verdad es que estamos aquí hablando con la doctora Elizabeth López-Buitrón. Pues, ¿qué les puedo decir? Todos los honores, mención honorífica, etcétera. Yo fui su profesor y, bueno, dirigí su tesina, etcétera. Muchos pensarían, de aquí pone su consultorio en Polanco, en Las Lomas, todo. No, tuviste el área de oportunidad y dijiste, bueno, tengo que darle algo a la comunidad donde yo crecí, donde yo vivo, donde tú eres, a mí, da algo, y pusiste tu consultorio. Y eso es algo, eso es una actividad loable, este, y la verdad es que admirable, te lo digo, no porque tenga que abdular, pero qué bonito, porque muchas personas piensan que su estándar de consultorio es tirarle a un corporativo, verse, no sé, este, en penthouses y todo. Pero la verdad es que no es así, o sea, hay necesidades para todos los niveles y uno puede darle necesidad de primer nivel, sobre todo una profesional como tú, que, pues bueno, con todos los galardones y con todo el conocimiento, ¿no? Mira, muchos colegas, obviamente a mí me tocó que empezaban en la del Valle, en Coyoacán, en Polanco, y consultorios hermosos, en lugares padrísimos. Yo, pues yo creo que tú también lo sabes, la universidad nos educa mucho para la cuestión de que nuestro saber y nuestro conocimiento es para la comunidad, para la sociedad. Y, pues yo, sabiendo que había esta necesidad, y también viendo un área de oportunidad, ok, digo, ok, decido regresar al pueblo, y, este, tal vez muchas personas no confiarían, oye, púscate en la ciudad, ¿no? Allá te va a ir mejor, vas a tener más chamba. Pero yo tomo la decisión de regresar, regresar a mi ciudad natal, y, pues, empezar a picar piedra. Aunque a lo mejor no era el mayor glamour, pero, pues, yo tomo esta decisión y no me arrepiento de ella. No, 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 y además de que, hablando acerca del mayor glamour, porque de hecho de eso se trata esta sección, tu consultorio, porque hay veces que uno piensa que ya tiene que volar y no poder regresar, ¿no? Pero, al contrario, esta situación de la necesidad, por ejemplo, imagínate, yo lo pensaría, necesitamos más odontopediatras como tú en la Ciudad de México, ¿no? Porque la verdad es que, a pesar de que tenemos muchos dentistas, muchos odontopediatras, muchos odontos, profesores, pero hay muchas necesidades, pues, que, la verdad es que, qué privilegio para tu comunidad, para la gente de Tulio Hidalgo, porque tú dices el pueblo, pero es gente, o sea, es un municipio, es, o sea, a veces unos, aquí en la Ciudad de México, y por eso no nos quiere mucha gente, como que piensan que somos despectivos ante la gente de fuera, pero no, la verdad es que hay necesidades, y qué bueno, porque necesitamos más especialistas de tu nivel, dando ese tipo de atención, pero bueno, de pronto nace un concepto que se llama Face Smile, ¿qué es Face Smile? Ya, tú, ¿desde cuándo nació? O sea, tú estabas en la facultad, dijiste, quiero hacer esto, algún chispazo, estabas viendo sonreír a la gente y viste sus caras, ¿qué es Face Smile? Para que la gente sepa, estamos dejando aquí los datos tuyos, y que te sigan en redes, porque echas unos tips padrísimos, y bueno, ¿qué es Face Smile? Todo surge porque yo, en su momento, estuve en contacto mucho con el área de maxilofacial, entonces, se me da, se da la oportunidad a un grupo de maxilofaciales, y a mí, yo, voy a hablar de metiche, de ir a la ciudad de Vilnus, en Lituania, en Europa, ir a hacer una estancia corta, de aproximadamente cuatro semanas, cuatro o cinco semanas, y voy yo a estar ahí, con un doctor, bueno, excelente a nivel de cirugía ortognática, Simonas Gribuskas, Lituano, un gol estándar en toda su práctica a nivel de ortognática, y yo tengo la oportunidad, realmente, no de introducirme tanto al área de cirugía, pero sí estar, pues, viendo cómo es el movimiento de toda su clínica. Es una clínica impresionante, o sea, con tomógrafo, con CAT-CAM, de primer mundo, o sea, es Europa, ¿no? Entonces, yo me voy para allá, y empiezo yo a ver, pues, cómo es la vida de la odontología, pues, en Europa, y eso me abre, pues, obviamente, literal, viajar, aprender, me abre otro universo, y de ahí surge la idea de FaceSmile, de conjuntar el área de que, ok, yo no nada más voy a arreglar sonrisas, yo también voy a, puedo modificar la cara de un paciente si hago tratamientos de ortopedia y de ortodoncia, ¿ok? Entonces, en parte, también, mi interés por la ortopedia y la ortodoncia, porque yo invito colegas del posgrado, a que vengan a Tula, ¿sabes qué? Pues, obvio, ya sabes que en el posgrado conocemos a todos de las especialidades, pero a veces mis amigos, pues, se les hace difícil, oye, Elisa, es que ir a Tula no, o sea, no me deja, o sea, ¿cómo voy a viajar a Tula? Y de ahí también surge mi idea, pues, de yo poder llevar la ortodoncia y la ortopedia en los niños y los adolescentes, y se termina de conjuntar el concepto cuando yo voy a Lituania. ¡Guau! O sea que nace porque fue un chispazo y, y es muy bonito este concepto, porque la verdad es que mucha gente, bueno, yo, tú sabes, periodoncia, hacemos prevención, pero también la ortopedia es preventiva, ¿no? Y ahí todavía no eras este ortodoncista, entonces, eras odontopediatra. Sí, solo era odontopediatra, voy a Europa y regreso con la espinita de decir, a ver, aquí hay algo más que puede conjuntar mi primera especialidad. Entonces, digo, va, o sea, tengo que hacer algo más y me meto a estudiar ortodoncia. ¿Y nunca te encontraste con el tema de que, no, 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 este, los odontopediatras no pueden ser ortodoncistas o los ortodoncistas no pueden ser odontopediatras? Porque a mí se me hace una tontería, por ejemplo, yo, tú sabes, ¿no? O sea, periodo MX y tú lo viste, lo viste como mi alumna, que ahora eres una gran colega, pues la idea es que todo mundo haga perio, ¿no? O sea, yo quiero que a mí me encantaría que todo mundo sondeara y que todo mundo hiciera perio, ¿no? Y que ahí estamos luchando, ¿no? Y pues tú, como odontopediatra dijiste, hay algo más y creo que las dos áreas no deben de estar peleas porque luego se pelean quién ve al paciente, quién atiende, que es una tontería realmente y al final lo pudiste conjuntar porque hay lugares donde nada más puedes hacer una sola especialidad, pero tú pudiste abrirte ese camino. ¿Cómo fue esa aventura también? Porque fíjate que ahorita la idea, no te voy a dejar hablar porque luego me dicen que no dejo hablar. La verdad es que la idea es que la gente vea que todavía, que hay una luz al final de este túnel, que es un túnel grandísimo y que estamos viviendo ahorita en estos momentos, pero no desistir porque, pues al final de cuentas, esto es de perseverancia. Sí, tienes un gran talento, Elizabeth, yo me acuerdo, pero si no hubieses perseverado, ¡ay, sí, se quedó en su pueblo! Así mucha gente lo puede ver tontamente, pero no. O sea, imagínate qué nivel y qué posibilidad de tenacidad para darle ese camino. ¿Cómo fue abrirte ese camino y escoger dónde escogiste para estudiar autodoncia? Ok, para mí fue complejo porque yo ya había terminado una especialidad, muchos colegas y era, pues ¿para qué estudias otra cosa? O sea, si ya estudiaste una que no te gusta odontopediatría, no te llena, ¿por qué quieres algo más? Le dije, o sea, es que no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo porque quiero dar un mejor servicio y porque quiero que esos niños tengan un crecimiento adecuado y muchas veces prevenir y llegar a estas cirugías ortognáticas que yo llegué a ver allá en estos casos que te platicaba en Europa. Entonces yo digo, bueno, pues ¿por qué no? En México creo que todavía hay muchas odontopediatras que tienen la segunda especialidad, incluso algunos maestros en el posgrado, pero todavía hay como esta renuencia de ¿y por qué? O sea, ¿qué no estás a gusto? ¿Por qué necesitas más? O no lo vas a poder aprender, ni siquiera lo vas a poder realmente explotar al 100%, pero pues como bien dicen, a veces somos necios y es así de no, o sea, yo lo voy a hacer, porque te repito, no era para mí, era para mejorar el servicio para mis pacientes y en este afán busco una escuela particular porque evidentemente el UNAM pues ya no se me permite hacer una segunda especialidad y digo, ahora va, o sea, va la mía y ahí me va a tocar estudiar y trabajar. Entonces yo desde ese punto yo admiro a todas las personas que estudian y trabajan, porque a mí me tocaba viajar a Ciudad de México, a la Colonia del Valle, que fue donde yo estudié y pues aparte pagar, o sea, literalmente pagar, estudiar y trabajar. Entonces era estudiar de lunes a viernes, algunas tardes trabajar y sábados y domingos fletármela, pues sacando adelante todos los pacientes que tenía yo rezagados de la semana. Fueron dos años muy pesados, muy pesados en cuanto estudio, dinero, este todo, pero pues valió la pena porque lo logré. Lo lograste y la verdad es que muchas felicidades. Este programa no tiene aplausos incluidos, pero la verdad es que muchas felicidades. Y regresando al tema de tu consultorio, o sea, me encanta porque pones de fondo, están viendo la pared, bueno, los que están viéndonos en Facebook, Live en estos momentos en YouTube. El consultorio de la doctora Eli es una experiencia para los pequeños, también para los papás. Platícanos. Entonces, porque bueno, así nació FaceSmile, tú viste ortognáticas de una persona de primer nivel, estuviste recorriendo a Europa, etcétera. Te has seguido preparando, pero bueno, aterrizarlo también, porque uno, no sé si te pasa, que de pronto viajas y etcétera, ves, ya cuando llegas a tu casa o a tu lugar de donde tú eres, pues ya empieza a sonar la flautita del Titanic, pero un poco más desafinada, ¿no? ¿Cómo lo hiciste para poder aterrizar esto? Y la verdad es que esto se ve que hay atrás de ti, que hay, para las personas que nos están escuchando en el podcast, el consultorio de la doctora Elizabeth, tiene figuritas, yo sé que va a aparecer por ahí el hate, no, el mío tiene un avión, vale. O sea, esos esfuerzos son los que queremos transmitir en tu consultorio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién te juntaste? Seguramente en algún momento les quedó chueco un color, X, este, ¿cómo pediste esa ayuda? Y la verdad es que ¿cómo llegaste a lo que estás ahorita brindándonos, que es una imagen fresca, una imagen pura, una imagen de buen servicio? Ok. Yo regreso de Europa y obviamente pues también empiezo a ver que aquí, pues, en México no es primer mundo, tú la tampoco, no me van a pagar la consulta tampoco en euros, entonces tengo que aterrizar a mi realidad. Y ese aterrizar a mi realidad es, ok, las personas que buscan, buscan un buen servicio, si ellos obtienen un buen servicio, están dispuestos a pagar tal vez un poquito más de lo que habitualmente pagan, que el estándar de los demás. Yo empiezo a meterme en cuestiones de administración, a leer mucho sobre administración y la verdad todavía me queda pendiente tal vez terminar la maestría de administración hospitalaria. Ajá. Pero en ese momento de verdad era, era mucho ya la ortodoncia y aparte la maestría, que yo creo que en un futuro no estaría mal estudiar algo de administración, pero empiezo a investigar mucho. Entonces, regida también por mi Academia Americana de Odontología Pediátrica, la Pediatric Dendistry, obviamente de Estados Unidos, ellos pues yo también empiezo a leer pues todos los journals que nos llegan periódicamente y empiezo a empaparme de estos conceptos relacionados con prevención. En conjunto con un amigo mío, que es la persona que me lleva a redes sociales, pues empiezo yo a pensar, mi mente empieza a volar y dice, bueno, ¿por qué no tener? Si la Academia de Odontopediatría tiene sus mascotas, ¿por qué no yo tener unas mascotas propias? Y esas mascotas. Ah, o sea, son tus mascotas, o sea, quienes estamos viendo ahí atrás, o sea, FaceSmile, la clínica FaceSmile tiene sus propios avatars, sus propias mascotas. ¡Qué maravilla! Mis mascotas, o sea, mis mascotas reales, que es un perrito, que es Capi, Capi Colmillos, que es un gatito, que es, sí, sí, sonrisas. A partir de mis mascotas reales, yo como que traslado ese concepto a, pues, estas mascotillas del consultorio. Y de ahí son como los buenos de la historia. Y los que, pues, son como los malos de la historia es Arriento, que es uno que debe de estar acá atrás, que hace, pues, referencia a las cuestiones de los problemas gingivales. Este, Chuecor, que es el que ves aquí de color azul, que es referente a las cuestiones del consultor, y otro que debe de estar allá escondido, este, que es morado, que es referente a las cuestiones de caries y de dolor. Entonces, esta es la idea. Yo te voy a ser bien, bien sincera. Al principio dije, esto está súper, o sea, súper teto. O sea, los niños me van a decir, ¿qué te pasa, doctora? Pero los aman. O sea, es una realidad que los aman. De hecho, para este 30 de abril se diseñó un libro de actividades, porque el área que nosotros teníamos destinado a los juegos, pues, se tuvo que cerrar por la pandemia. Entonces, ya no podían los niños interactuar con los juegos, bla, bla, bla. Y se tiene que hacer ahora todo muy individualizado. Entonces, se entregan, pues, cuentos que tienen una historia, que tienen actividades para la cololea, con todos los monstruitos de la caries, con las mascotas de la clínica, y que tienen el objetivo de, pues, promover la parte de educación de la salud. ¡Qué maravilla! Esto está increíble, ¿no? O sea, me huele a la cabeza, porque viéndolo desde el punto de vista emprendedor, de modelo de negocio, bueno, pues, puedes lanzar peluches, puedes lanzar, no sé, digitalmente, hasta tu juego de video, tu aplicación. No, eso son las miles de cosas. Muchas felicidades, Elizabeth. La verdad es que esto es increíble. Hace unos días, la semana pasada estaba platicando con una colega del grado de emprendimiento, ¿no? Y cada quien tiene sus tiempos, y cada quien tiene sus anotaciones. A veces, yo a veces veo que da miedo, porque si es aventarse, y el fracaso da miedo. Yo soy muy de golpe que me aviento, pues, seguramente tú tuviste una muy buena planeación, pero esto es algo maravilloso, porque, chicos, no nada más es estar viendo, y chicos y colegas, la odontología no nada más es estar viendo el mejor tratamiento, porque a veces queremos todas las medallas de los tratamientos, oye, mejor en esto, coloco este sistema, utilizo tales aparatos, no sé, pero a veces realmente nos olvidamos de que el paciente es el punto central y obviamente la prioridad de esto, y tus pacientes son pequeños, ¿no? Y bueno, imagino que los papás más felices, y eso, de eso se trata FaceSmilers, hasta cierto modo, y ahora comprendo por qué FaceSmilers, ¿no? O sea, porque tú puedes ser FaceSmilers si juegas, si sigues a la doctora López Buitrón, y la verdad es que, qué maravilla, y me imagino que no habría sido sencillo, ¿verdad, Elizabeth? O sea, como todo, ¿no? O sea, platicamos hace un momento antes de iniciar, pues, bueno, cómo uno va trabajando y cómo uno va luchando. Bueno, ¿con qué cosas te has encontrado? Porque al final del día la perseverancia que tú tienes es algo que te caracterizas desde que te conocí, pero ahora esto es algo más que maravilloso porque has quedado un concepto, que un concepto que puede potencializarse hasta donde tú quieras, ¿no? Pues, obviamente, el rechazo de muchas, este, de muchos pacientes que realmente esto no les llama la atención, también hay pacientes que, pues, no creen en el concepto, que no es para ellos, y, pues, están libres de elegir. Igual colegas que de repente es así de, no, pues, es que esto es una copia de lo que habla la American Academy, y ya muchas doctoras comienzan a tener también esta idea de sacar sus propias mascotas, pero sobre todo, y te vuelvo a repetir, o sea, esto está hecho para el paciente de forma integral, o sea, porque yo podría atenderlos con otro fondo, pero si nosotros logramos que los niños tengan esta cultura de prevención y de una manera didáctica y de una manera que los haga sonreír y que los haga felices, voy a lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Tener niños con una boca sana, que sean adolescentes y adultos con una boca sana, que a la vez puedan ser papás de otra generación, que tengan una boca sana o que sean pacientes cero cálidos. O sea, este es el objetivo de hacer toda esta dinámica, más allá del marketing, más allá de las cuestiones de ventas, que nosotros podamos generar un impacto en estos niños que en el futuro van a poder obviamente educar a más niños para que llegue un punto en el cual pues la prevención supere la restauración. No, hombre, qué maravilla. La verdad es que yo también lo creo, yo también comparto tu idea. Yo me he encontrado con loigas en esta sección, tu consultorio, donde de pronto nos encontramos que a veces el peor enemigo es, no enemigo, no sé si así, como que las personas que más rechazan a veces conceptos son los que están más cerca de nosotros, como la familia, quizás que no les gusta ir o que a lo mejor no creen en esto, a lo mejor te ven de viejitos nada más. O también incluso a veces colegas que te pasó, ah, eso es una copia de esto. ¿Cuál copia? O sea, al final del día, este, el ego yo creo que lastima demasiado y lo importante es la salud. Al final del día lo importante es la salud. Y ahora platicando de lo que estamos viviendo, porque sí, a lo mejor hay gente que nos está escuchando en veinte años y dicen, ah, mira, en el dos mil veintiuno grabaron un podcast de esto, pero ¿cómo ahorita estás viviendo la pandemia y cómo lo está viviendo la gente? Porque ya vemos que los pequeños están ya con su cubrebocas y saludan con el codo, ¿no? ¿Cómo lo has visto y qué has integrado dentro de tu práctica odontológica? Porque también mucha gente piensa que ahorita, pues no hay pacientes. Sí, no lo hay, ¿no? O sea, casi nos ha bajado la práctica y todo. Yo soy de la idea de no quejarnos y buscar alternativas. ¿Qué alternativas ha buscado y ha encontrado un face smile para su público, para su comunidad y para que la gente se sienta también con la confianza de acudir contigo, que la verdad es que con los ojos cerrados, ¿no? Mira, yo creo que hay dos puntos muy importantes. Se ha buscado aplicar algo que se llama la teleconsulta o la telemedicina, tal vez lo has escuchado, que realmente a nivel de odontología pediátrica sí nos ayuda en cuestión de alguna consulta preventiva, tal vez en cuestión de alguna urgencia, pero la odontopediatría, yo siempre les he dicho, la gran mayoría de veces es meter las manos. Y meter las manos significa venir al consultorio, porque lamentablemente el 80% de los pacientes que atendemos, pues ya vienen con alguna molestia. ¿Qué he notado yo a partir de la pandemia? Muchos pacientes, mamás de los pacientes, obviamente, tomaron la decisión de diferir los tratamientos hasta que ya no aguantaban los niños. ¿Qué quiere decir? En este año, a partir de enero del 2021, he recibido muchas urgencias. ¿Por qué? Porque las mamás me dicen, saqué, doctora, yo no saqué a mi niño todos estos meses, pero ya no aguanto el dolor. Entonces, pues me han tocado muchos tratamientos de extracciones y tratamientos culpables, ¿ok? ¿Qué estrategias implementaron en FaceSmile en la clínica? Bueno, primero un protocolo que desde que algún paciente se contacta para sacar la consulta, sea vía WhatsApp, vía telefónica, se le envía un cuestionario. Estos cuestionarios que también están manejados por la Academia Americana de Ontología, en los cuales se pregunta si he tenido contacto con algún paciente, si tiene fiebre, etcétera. Es un cuestionario previo a la consulta y las indicaciones de cómo ellos tienen que asistir a su consulta. De ahí, pues evidentemente la sanitización de los pacientes. Se han intentado muchas opciones, desde pistola sanitizante, arco sanitizante, la toma de temperatura. Y de ahí, pues, espaciar las consultas, que nuestra sala de espera prácticamente esté vacío y promover que los consultorios estén obviamente ocupados, mientras que la sala de espera está vacía. Y, pues, por ejemplo, colocar el cubrebocas cuando ellos entran en alguna bolsita, en algún protector para el cubrebocas, porque muchos pacientes ya cuando llegan con la consulta, el cubrebocas anda volando en todos lados. Un enjuague bucal previo a que ellos, pues, a que los doctores lo revisen. Y, pues, nosotros, creo que como odontólogos, la facultad nos preparó muy bien. Y también a muchos nos tocó la cuestión de la influenza. Entonces, nuestras barreras de protección que ya conocemos, que no es nada nuevo, que muchas veces habíamos dejado de utilizar, pues, por flojera, por desidia y retomar esas barreras de protección al 100%. O sea, estar realmente cuidándonos, cuidando al paciente y de esa manera, pues, no entrar en riesgo. Qué maravilla. Y está muy bien eso, porque muchos pensaríamos que, pues, pues, este, pues, sí, que ya está todo ya dicho, que ya todos están los formatos, los formularios. Hay colegas que no saben dónde consultar esos formularios. Tú veo que sigues mucho a la Academia Americana de Odontología Pediátrica, ¿no? Este, alguna página que haya para que la gente que está en nuestro consultorio, si no, ahorita se las compartimos. Si no, ahorita se las compartimos para que lo vean. Pero esos cuestionarios son maravillosos. Y, bueno, mi querida Elizabeth López Huitrón, para darle finalización a este podcast, ¿qué sigue? Porque ya estás establecida. Yo creo que para ti sí definitivamente aplica que el límite es el cielo. Ya estás establecida. Tienes un concepto increíble, maravilloso, que, bueno, se puede potencializar a todos los niveles. Tú lo sabes. Pero, ¿qué más? ¿Qué sigue en el tema del consultorio? Y, por último, también un pequeño consejito para las personas que están emprendiendo la aventura de abrir un consultorio en estos momentos, o quizás lo están reabriendo. Vamos primero con lo que sigue. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres a nivel de práctica? Porque vemos que es una persona muy consciente con tu comunidad, tus pacientes, en tu rango, en tu ramo. ¿Qué más quiere Elizabeth López Huitrón, la doctora? Elizabeth López Huitrón, creadora de FaceSmile Concept. Hay muchas ideas. Por ejemplo, hay desde la idea de realizar, de poner nuevas sucursales, tal vez hacer alguna ampliación, tal vez llevar la odontología hasta tu casa, que es algo que se está manejando hoy en día, de tener como estas vans en las que íbamos en su momento a las brigadas. No sé si las recuerdes o sigan trabajando, no sé. Y de alguna manera se pueda llevar este concepto de FaceSmile literal a la puerta de tu casa. En su momento que las escuelas puedan regresar, hacerlo con escuelas. Eso es algo que yo tengo muy, muy, muy en mente. Poder llevar esta parte de prevención con estas vans que utilizábamos en las brigadas. Hacer cuestiones digitales con las mascotas de la clínica. Eso sería una muy buena opción. Algún jingle también estaría muy padre. Situaciones que tal vez se han detenido en este momento porque sí nos ha abrumado un poquito la pandemia, pero que están en pie, que las tengo yo en mente y que son realmente proyectos a corto, mediano plazo. Obviamente, si el día de mañana se me ocurre algo más, pues lo tendré que trabajar y que sea viable también. Sí, fíjate que nos están escribiendo gente de Face que dicen que si fuéramos a comunidades como Chiapas, veríamos a niños completamente con la entusión primaria perdida. O sea, hay muchas zonas con necesidad, ¿no? Y eso es un tema. Fíjate que nosotros también traemos próximamente, y lo van a ver cuando ya se abra esto un poco más. Tenemos también la idea del Periomx Truck, que es un, como los food trucks, pero tenemos la idea del Periomx Truck, que a lo pronto lo verán. Y a lo mejor lo lanzamos así y a lo mejor alguien nos roba la idea, pero bueno, qué bueno, háganlo, ¿no? O sea, al final del día el tema es que el sol sale para todos y hay que emprender porque hay muchas necesidades, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, y esto se sabe, ¿no? Que hay muchas ideas que surgen de manera colectiva en muchos inventos, que se sabe que no, es que a veces no estamos peleando por la patente de un invento a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta mente colectiva, estas ideas colectivas pueden funcionar para todos, como tú lo dices, el sol sale para todos. Y al contrario, entre más personas nos pongamos las pilas, en nuestro público en general, nuestro colectivo, nuestros pacientes, pues van a estar más ávidos de esta información. Qué maravilla. Y fíjate que estás teniendo impacto, ¿eh, querida Elizabeth? Nos están escribiendo también seguidores. Y seguramente las personas que nos están viendo en Spotify, nos están escuchando en Spotify y viendo en YouTube también dejan sus comentarios. Miren, esto, esta sí, ¿y quién mejor que tú? A ver, un consejo para los que nos gustaría ser odontopediatras. Ok. La odontopediatría. La odontopediatría, yo sí considero que dentro de las especialidades de odontología, aparte de la habilidad, del gusto, es la pasión por la odontopediatría. Porque poner una corona, yo digo, o sea, cualquier odontólogo de práctica general que le guste atender niños puede ser excelente, ¿eh? Excelente haciéndolo y adelante, que lo hagan. Entre más colegas atiendan niños de manera adecuada, adelante. Pero sí debe de surgir una cuestión de mucho amor por los niños y sobre todo de mucha pasión. Porque yo creo que es una especialidad en la cual impacta mucho la cuestión de la paciencia, del amor y sobre todo de la pasión por atender a los niños. Porque no atendemos nada, es una molita picada, es atender a un niño de forma integral y poder generar una buena experiencia que va a impactar en, pues, prácticamente toda su vida. Esa es una maravilla. O sea, porque sí, la verdad es que yo también creo que sí las especializaciones son muy importantes. Pues, bueno, tú y yo somos egresados de la misma institución. Pero hay colegas que hacen bien las cosas sin que, y no se les dio la posibilidad de hacer un posgrado, ¿no? Ejemplos hay muchos, pero seguirse preparando y dar la mejor atención y pensar en eso, ¿no? En la profesionalización más que del negocio. Y ahí sí, tú eres un ejemplo, ¿eh? Muchísimas gracias por el tiempo, por todo esto que nos estás compartiendo, que la verdad yo sé que es muy valioso. Nos están echando muchos corazoncitos. Muchísimas gracias. Sigan a FaceSmile. Aquí están los datos de FaceSmile. Ya lo estamos poniendo, ¿verdad? Los datos de FaceSmile. Y, pues, bueno, pues, dinos un mensajito para despedir este podcast de tu consultorio, querida amiga y colega, doctora Elizabeth López Huitlán. Pues, que sigan su sueño, que a pesar de lo loco, raro, extraño que pueda, que pueda parecer, que sigan su sueño y que realmente no busquen como tal, tal vez vender. Que busquen de corazón beneficiar a su comunidad, beneficiar a la gente y que de ahí va a emanar el éxito. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, nos están mandando muchos aplausos. Aquí dejamos los datos de FaceSmile. Cuídense mucho. Seguimos aquí en la sección Tu Consultorio. Ya vieron a la doctora Elizabeth con su corazoncito. Ahí está. Pásenla muy bien y estamos viéndonos aquí próximamente. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao. Bye.